El amor inmenso Que mi alma te profesa Con fe y resignación A veces he pensado Que en ti no hay cariño Que solo desencaños Tienes para mí Que solo desencaños Tienes para mí No importa que no me ames Ni me tengas cariño Más tarde arrepentida Mi amor lo buscarás Entonces será tarde Y no hallarás consuelo Pues solo desencaños Tendré para ti Pues solo desencaños Tendré para ti No importa que no me ames Ni me tengas cariño Más tarde arrepentida Más tarde arrepentida Mi amor lo buscarás Entonces será tarde Entonces será tarde Y no hallarás consuelo Pues solo desencaños Tendré para ti Pues solo desencaños Tendré para ti Tendré para ti